Otro que está abrigado en la entrada es una máquina de la pache, es el NPR, que es el K780. Esta máquina es una máquina de entrada, es una máquina de entrada, sin embargo, desarrollamos la potencia buena, la tecnología de un grupo de televisión, y hoy por hoy ya tenemos un par de dos sentidos, y que es el K780. Ha participado la máquina de la máquina de la Macar, en el cual es el K780. ¡Ha participado el K780! ¡Tres, dos, uno! ¡Hasta más, hasta menos un saldo! ¡Hasta más, hasta menos un saldo! ¡Hasta más! ¡Eh! ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Gracias! 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 ¡Una gente que escucha en el corazón, el corazón de suelta! ¿Quién es una mente si quiere hablar? ¿Vale, suelta, suelta? ¡No sé, no sé, no sé, no sé, no sé! ¡Esta es! ¡Vamos a darle una mano! ¡No sé! ¡Ey! 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 ¿Vamos a poner el color? ¿Vamos, por ejemplo, cuando se queda? ¿Qué querés? 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 ¡Dime que querés! ¡Ey! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Claro! Esa revolución ha sido una potencia sin cuenta, y una potencia secreta, porque, bueno, la revolución es mucha mierda. Hay que ponerlo en el panamá, el panamá, el panamá, el panamá, es así. Hay que ponerlo en el panamá. El panamá, el panamá, el panamá, el panamá, el panamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!